Tercer accidente en menos de un mes en la Nacional 232. Un choque entre dos vehículos en Alcañez se ha saldado esta mañana poco antes de las 9, con un herido grave y dos leves. El herido grave, un vecino de Alcañez que responde a las iniciales de DME, se encuentra ingresado en el hospital de la capital Bajo Aragonesa. Ha tenido que ser escarcelado por los bomberos del parque acanizano. El suceso se ha producido en el kilómetro 142-300 poco después del cruce hacia Motorland, dirección Zaragoza. Al parecer, el Citroën C4 que conducía el herido grave dirección Zaragoza ha imbatido el carril contrario chocando contra una furgoneta Ford Transit en la que viajaban dos personas que han resultado heridas leves. Hasta el lugar del suceso se han desplazado Guardia Civil, Ambulancia y Bomberos.